TV Compacta Los coleccionistas y la opinión del experto Me gusta mucho la historia y trasladé, es como una retroalimentación entre mi infancia y lo que estudié y lo que estudié en mi infancia A mí me gustan mucho los clásicos souvenirs cuando viajas Por ejemplo, no sé, vas al Arco de Triunfo, te compras un mini Arco de Triunfo El Minodorito de Mardejo Eso es muy lindo cuando apenas lo traes, pero pasan los años y decís ¿Qué está bueno con esto? No, no, me encanta, me encanta El doctor Lezandro, porque cuestionó mi joven No, no, no lo cuestionó Con todo respeto, pero es bien de trono eso Volvió el fútbol, volvió la B larga Estamos a minutos de entrada a la cancha Se te nota feliz y ansiosa Al fin, lo que esperábamos Es la primera fecha después de los 360 y pico de día 363 363, sí, en la B Pero bueno, nada, pasado pisado, ya está Estaba Buenas tardes, caballero Golpe fallido registrado Digo, hay cartas que están jugadas La ley del karma se dio Estamos repitiendo la historia del 75 Con una diferencia No va a haber golpe Aunque quise Aunque quise Internamente Cristina lo quisiera Es una cosa de locos No sé qué toma Pero es increíble Pero queremos de la misma Una vez la vi en la calle Una vez la vi La vi cruzando una esquina Sí Y no podía creer que existía Que era Que era verdadera O sea, increíble Y sí, muy impresionante su personaje Impresionante Impresionante los fallidos Sí, muy El lapsus El lapsus de inconsciente que tiene ella Porque yo quisiera O sea, es como Muy impresionante Y hagamos también Doble abandono Primero sus mujeres Y después el orgullo Estamos tratando de juntar emociones, sentimientos, semillas Para que de alguna manera Esto pueda ayudar a otras personas Uno es un ser humano En el cual le corre sangre En el cual tiene sentimientos Y en el cual esta situación No puede ser tomada de alguna manera Como un chiste Club de hombres abandonados por una mujer La terapia grupal era casi artesanal Por favor, doctor, no me haga caso Estoy aquí y no es fracaso Tanto más ordenada es que en tu vida Desconfía ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Durísimo!